En el pabellón olímpico de Club Libertad, como cada año se realizó el Congreso Nacional de Marinera e Internacional de Folclor. La participación es masiva y el tema de esta vigésima edición es la importancia de las Academias de Marinera en la formación de los concursantes. La idea también de las Academias es fomentar el desarrollo de la danza de la marinera a toda aquella persona que quiera empezar o que quiera iniciarse en la danza de la marinera. Esto forma parte de las actividades por el 59 Concurso Nacional de Marinera y Noveno Mundial. Cabe recordar que este sábado 26 se realizará el corzo en la Plaza de Armas. 59 años, a través de estos años yo he aprendido a formar bailarines de mucha calidad. que los bailarines tienen que tener respeto al baile, tienen que tener disciplina, respeto a su profesor, ser dignos representantes de un baile nacional. 50 años, 100 años, 100 años, 200 años. Y dado proyecto a los blancos en un estado Mayor Marquardos, 70 años, 200 años, 200 años de stadiumio de Madrid y 59 años. Para lograr介紹 de digitarnos con la cápsula Argentina o con el mandación triple a año muerto así. 50 años, 250 años.